Saludando a todos nuestros internautas que nos siguen a través de los noticieros de redes. Estamos aquí en la Delegación Federal de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, Profeco, Delegación Federal en Sinaloa. Y quien está a cargo del despacho al frente de esta delegación, amigo Pedro Luis. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las actividades ahorita prioritarias que trae Profeco para Sinaloa? Ahorita por eso, en este momento, seguimos trabajando, como nos indica el Procurador en turno, Rafael Ochoa Morales, en dar, verificando negocios de comercio. Tenemos casos que se acercan los días de las fechas festivas del Día del Padre. Restaurante, restaurant, hoteles, tiendas departamentales, como ropa, calzado, telefonía celular. Y pedirle a la gente que tenga, que cheque muy bien siempre que si es ropa o son tenis, que lleven por dentro su etiqueta de dónde son, el lugar de origen y las instrucciones de lo que compran, tanto de telefonía celular. Ya ves que en los teléfonos celulares o en cualquier otro aparato electrónico, ahora que están de moda de iPad y cosas más modernas, hay que checar el contrato de adhesión. Los papelitos que le dan a firmar siempre cuando son planes, que tengan mucho cuidado y los le dan bien. Y cualquier cosa que ellos vean de algún encomendio, pues aquí estamos en esas oficinas para tener teléfonos. En todo el estado está el 1-800-468-8722, número de siempre de esta institución, de esta Procuraduría. Tenemos oficinas en Mazatlán, oficinas aquí nuestras, las de Guasave y en la ciudad de Los Mochis. Delegado, un mensaje de la ciudadanía hacia ustedes, como encargado de la protección al consumidor. En algunas tiendas departamentales de comercio hay un precio de un producto y en la caja tiene otro precio, como se dice en algunos comerciales. Aquí es aquí en la caja, registradora, y acá es acá. ¿Ahí qué pasa? ¿Ustedes cómo intervienen hacia defensa de ellos? A veces el cliente ya no quiere batallar y paga ese precio, ya ha aumentado, ha alterado. Ahí le pedimos que marquen el número del 1-800 o que pasen, si es en alguna de las oficinas que tenemos en uno de los municipios o a la página de la triple.profeco.gov.mx y normalmente suele pasar eso. Muchas, muchas, vas y checas tú el precio, como bien lo dices, está ahí plasmado, llegas a caja y te marca otro número que pasa muy comúnmente. Damos solución a ese problema. Incluso vamos y verificamos la tienda completa, no nomás por ese producto, sino en general vamos y lo checamos. Porque no se va a permitir ese abuso, también concientizamos al mismo proveedor del servicio. Porque muchas de las veces, cuando a ellos le dan mantenimiento a sus computadoras o a sus cajas registradoras, les bota los números, pero siempre a favor del consumidor. Bueno, pues Pedro Luis, que es actualmente encargado del despacho de la Delegación Federal de Profeco, lo hemos visto encabezando las estrategias de los dispositivos, como ningún delegado de aquí de Profeco ha estado al frente. Lo hemos visto en los módulos, en Semana Santa, en el sector turístico, en los módulos de atención al consumidor. Y bueno, por lo que los conocemos, es un joven muy activo y muy con vocación social, en este caso la mística de trabajo. Tú estás cumpliendo con la mística de trabajo para lo que fue hecha esta institución de Profeco, defender los derechos del consumidor. La Ley Federal de Protección al Consumidor. Y como bien lo dices, sigo en el sentido ese, todos los días directamente voy a trabajar al campo. Lo que es de oficina, es de oficina, pero siempre estoy en cada uno de los operativos, voy al frente. Y ahí me encontrarán, tanto fuera o aquí mismo en la capital, pero siempre estamos cumpliendo con la labor que nos encomendaron, lo que es el consumidor. Bueno, y como nunca aquí con Pedro Luis, que está al frente de Profeco, habíamos sentido el peso de esta institución en la comunidad, con información, con folletos al consumidor. Lo hemos visto en Mazatlán, lo hemos visto en Guasave, en las comunidades, también intermedia de los municipios, Escuinapa, Concordia. Ahorita estamos en ese sentido, viendo, porque estuvimos en operativos de casas funerarias, checamos casas de empeño, talleres para automóviles, ahorita en el sentido de verificar las tortillerías y carnicerías en los mercados, y vamos a seguir implementando la misma tarea y los programas nacionales de operativos. Bueno, pues es el trabajo, es el que hacer, es la vocación de servicio desde la delegación federal de la Profeco en Sinaloa, un joven que está atendiendo los lineamientos nacionales de la política en la defensa del consumidor por parte del director nacional o secretario de Profeco. El procurador en turno ahorita, Rafael Ochoa Morales. Y desde luego con los lineamientos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha dado un, pues, un refuerzo a todo lo que tiene que ver con derechos del consumidor, derechos ciudadanos, derechos laborales, en esta situación tan difícil de la economía. Y estamos aquí en la orden a la que se le ofrezca. ¿Algo más? 01800 468 8722 y la página www.profeco.gov.mx Nombre completo. Pedro Luis Morales Figueroa, sus órdenes, como le digo, oficinas en Mazatlán, en el Palacio Federal, las oficinas de aquí de con nosotros, aquí en la capital, en Guasave y en la ciudad de Los Mochis, ahí cuentan con las oficinas para cualquier tipo de denuncia o también alguna otra gestión en alguna dependencia. Información desde la delegación de Profeco en Sinaloa para canales digitales informativos, noticieros de redes desde Culiacán, Sinaloa. Información digital, noticerma, en Culiacán, Sinaloa. Gracias. Gracias.